Una joven está llorando porque su mejor amiga falleció hace poco en un accidente. Se encuentra triste, no habla con nadie, no come, no puede dejar de pensar en su amiga, no puede dormir. Incluso a veces escucha la voz de su amiga. En un momento escucha un llanto, reconoce el llanto, es el llanto de su amiga. Se abalanza hacia la puerta, abre la puerta y ve a su amiga llorando viendo una foto. Enseguida intenta abrazarla pero no puede. Al ver la foto y a su amiga se da cuenta que en realidad la que falleció en el accidente fue ella. No olvides suscribirte, muchísimas gracias y hasta la próxima.